¡Suscríbete! O si a tu ventana sales, que me des palabra firme, y si no me des engañes. Buenas tardes a todos. Gracias por venir a compartir con nosotros este rato de música tradicional, como comprobaréis de toda la zona oeste salmantina, que es a la comarca que se debe este grupo, que este verano cumple 40 años. Entonces es un día especial porque inauguramos la gira veraniega, entre comillas, del Grupo Valeo, que se fundó en 1983 en Villaveja de Yeltes. Y desde entonces, con solo un paréntesis de 4 o 5 años, por motivos de estudios, ha continuado hasta ahora. Entonces para nosotros es un placer empezar hoy aquí a celebrar esos 40 años. Gracias por haber venido. Queríamos dar las gracias a Emiliano, que se despide como debe ser, como debe ser, con un concierto de Valeo. Y tenemos aquí el alcalde de la Fuente. Dios mío, qué nervios. El futuro alcalde de la Fuente de San Esteban. Y bueno, luego tendremos algunas palabras para vosotros. Hemos comenzado con una ronda aprendida en Villaveja de Yeltes, en la Trinidad Puente Ejido. Y ahora vamos a continuar con una canción aprendida de Sergio San Juan, un pastor que recorrió toda la zona del Abadengo y que tuvo siete hijos. Y cuando estábamos grabando estas canciones, recuerdo que se explayaba y me contaba una cosa, como que él cuando empezó a salir con Rosario, su mujer, y tenían ya dos o tres hijos, le dije a Rosario, vamos a parar porque esto, si no, esto sigue aumentando. Dice, pero claro, 18 años ella, 20 yo, ¿quién paraba ese motor? ¿Quién paraba ese motor? Decía Sergio. Pues de Sergio San Juan, una canción que ha popularizado Eusebio Mayalde, que se llama En el campo San Francisco. En el campo San Francisco, rincón de cuatro paredes, donde se matan los hombres. En el campo San Francisco, rincón de cuatro paredes, donde se matan los hombres, cuando se por culpa de las mujeres. En el campo San Francisco, de la primer puñalada, me cogieron prisionero, mi madre mucho lloraba. Lloré, hija, madre mía, no lloré ni tenga pena, que no soy el primer hombre que me amarran con cadenas. Estando yo en la prisión, de allí pasar un entierro, tierra a la pobre mi madre que de penita había muerto. Tierra a la pobre mi madre que de penita había muerto. Música Y yo vi que aquel entierro no le acompañaba a nadie, porque dicen que tenía un hijo preso en la cárcel. Me escapé de la prisión, me fui detrás del entierro, y en la tumba de mi madre me cogieron prisionero. Me llevaron a la audiencia, desde la audiencia a la cárcel, y no me dejan salir a la puerta de la calle. Y no me dejan salir a la puerta de la calle. Y no me dejan salir a la puerta de la calle. Música Y oiga usted señor soldado, Est isterro, vestido a lo aragonés. Si ha vistioste a mi marido, y en la guerra alguna vez. Si ha vistioste a mi marido, y en la guerra alguna vez. No, señora, no lo he visto, ni tampoco sé quién es Deme la seña, señora, que yo se las daré a usted Deme la seña, señora, que yo se las daré a usted Mi marido es un buen mojo vestido a lo aragonés Y es jugador de pelota y las vuelve de al revés Y a la punta de su espada llevo tres hojas de auré Y una que le dio a su madre y otra que tenía él Y otra que le di yo triste cuando me despedí de él Y otra que le di yo triste cuando me despedí de él Y ese soldado, señora, ha muerto hace más de un mes Y en el testamento deja que me case con usted Y en el testamento deja que me case con usted No lo querrá Dios del cielo ni el bendito San José Que si mi marido ha muerto que yo me case otra vez De los tres hijos que tengo, Blanca Flor, tengo que hacer Y a una la meter en hoja y otra la enseño a coser Y el hijo que Dios me ha dado que vaya a servirle al rey Su padre murió en campaña, que muera el hijo también Vuelve a los ojos, paloma, si me quieres conocer Que a las vidas del caballo tu marido es el que ves Que a las vidas del caballo tu marido es el que ves Que ya se cayó en el suelo, traspasada de dolor Tres días estuvo en la cama y a los cuatro se murió Y aquí terminan las doblas del soldadito español No, 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 no boliledo de retortillo, que como veréis a lo largo del concierto junto con Juan Ignacio García Barco son dos de los referentes esenciales de este grupo. El romance del soldado lo solía tocar el tío Frejón y también esta canción, pero tenía la mala costumbre de, bueno, grababa cintas personalizadas para cada uno y en cada cinta aparece alguna perla como esta y te cantaba una estrofa y un estribillo y en algunas hemos podido desentrañar la letra entera y en otras como en esta no. Entonces nos parecía, bueno, creo que es honesto decir que a partir de la letra del tío Frejón hemos construido una historia porque la canción hablaba de una tal Sinda que procedía, vamos, que tocaba el pandero. Entonces, en la provincia de Salamanca, como sabéis, en la zona del Rebollar, pasa, ¿eh? Sí, lo iba a decir. ¿Qué he dicho? He dicho alguna tontería. Ah, no, es que pensé que me había dicho alguna tontería, estáis todos mirando, que decía que Sinda tocaba el pandero y en la zona del Rebollar y concretamente en Peñaparda, no sé quién lo ha dicho, pero que lo ha dicho perfectamente, pues entonces hemos imaginado una hipotética Sinda y la llamamos la Sinda de Peñaparda porque tocaba el pandero. Hemos construido una canción que narra los orígenes de la Sinda, que termina en Ciudad Rodrigo y aparentemente quiso ser lo que no era, la Sinda de Peñaparda. Vamos, Javi. Sinda de Peñaparda Provincia de Salamanca, partido Ciudad Rodrigo En el pueblo Peñaparda En el pueblo Peñaparda A nacerla sin daquilo Abuela Enriqueta Provincia de Salamanca, chao Que la Sinda sienta el pandero cuadrao Abuela Enriqueta Provincia de Salamanca, chao Que la Sinda sienta el pandero cuadrao Salió del barrio un jornito a la boca a las cabreras Para decirle al rapito que en el pueblo no se queda El novio ha fingido Le vine a decir Que Ciudad Rodrigo no es sitio para ti El novio ha fingido Le vine a decir Que Ciudad Rodrigo no es sitio para ti Que Ciudad Rodrigo no es sitio para ti Que Ciudad Rodrigo no es sitio para ti García Barco de Villavieja de Yeltes Y se titula La Panadera O sea, cuando están quitando las panaderías de los pueblos Vamos nosotros ahora cantando La Panadera Que le digan a los muchachos ahora Lo que es un bollo maimón ¿Quién no sabe? Nada Si os acordáis del bollo maimón Yo cuando era chico Sí, pues se llevaba ¿Os acordáis que se llevaban a las bodas un par de bollos maimones al cura? Pues yo le encontré a mi madre Donde los tenía escondidos los de mi hermana la grande Cuando se casó, que yo era chico Y cuando fue aquel día a echar manos Se los había comido Chacho ¿Qué día de boda pasé? Cada vez que me veía a mi madre me daba un pamba Se acordaba de los bollos maimones Que digo yo Coño, una vez, vale Qué rencorosas son las madres Bueno Pues como veréis Aunque no deberíamos tocarla Es una canción bonita Que nos gusta mucho Y lleva en el repertorio de Valeo Pues lo que lleva Valeo en activo 40 años prácticamente La Panadera Espera ¿Podéis hablar un poquito más fuerte? Que es que si no No nos enteramos Ya viene del molino La panadera Que le ha molido el primo La molinera Porque el molinerito No estaba allá Porque se había marchado A otro lugar Dale al torno Panadera Dale al torno Con garbo y con sal Vene al pan Panadera Vene al pan Que se te quema Y han trabado El pernidero La panadera Echando en los dedajos La harina buena Y los mueve Con garbo Para apartar El salvado De la harina Que ha de amasar Dale al torno Panadera Dale al torno Con garbo Y con sal Vene al pan Panadera Panadera Menea el pan Que se te quema Después de hacer Los panes La panadera Los deja Que se hielden Sobre la estera Luego los lleva Luego los lleva Al horno Para goce Que en su casa Con garbo Ha de vender Dale al torno Panadera Dale al torno Con garbo Y con sal Menea el pan Panadera Menea el pan Menea el pan Que se te quema Un, dos, tres Dale al torno Panadera Dale al torno Con garbo Y con sal Menea el pan Panadera Menea el pan Que se te quema Gracias Gracias Pues como Perdón Como decía antes Es un momento histórico